Aunque se levantó el cese de labores en el Uruaba Antioqueño, se continúan presentando disturbios que ya causaron la muerte de una persona, según informaron las autoridades. Aunque ya se levantó el paro, los disturbios continúan concentrados en Chigorodó y Carepa. Frente a esta situación, las autoridades reportaron la captura de tres menores de edad que ya están bajo la responsabilidad del ICBF. Hay una persona herida que estaba en el hospital. Esto es certificado por la unidad médica. Hubo un intento de quemar un vehículo, pero la fuerza pública intervino y no se logró. Y ya en la operación, en el despeje de la vía, lamentablemente quemaron una moto de la policía. En lo que avanza de las protestas, se registró también la muerte de un ciudadano. Sin embargo, el cuerpo de esta persona se encuentra en manos de medicina legal, pues no se ha podido establecer si tiene relación con los hechos. Analizar la persona que murió en los disturbios generados en el día anterior para determinar si fue arma blanca o fue por arma de fuego, donde la presidencia de la bala y determinar los hechos y la cadena de eso, para darle el valor agregado. Esto ya está en manos de las autoridades respectivas. Esta tarde se realizó un consejo de seguridad en el territorio bananero, donde se ordenó la realización de sobrevuelos constantes y la apertura de todas las vías para no afectar el comercio y la economía como tal. Se procedió a despejar la vía cerrada en Chigorodó, había más o menos 150 personas, el ESMAD acudió al lugar y como lo reportó el coronel Soler, se hace el despeje. Por ahora, la ANI anunció que se dará garantías a la comunidad de Lurabá para que tengan un descuento del 50% en el valor de los peajes. Pese a eso, la polémica continúa. ¡Claro!